Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido y entre sombras los tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme, como te siento yo Búscame, con el deseo ardiente de pecar Y bésame, que sangren nuestros labios al besar Júrame, que aunque el mundo me juzgue Y que aunque todos me abusen Tú me perdonarás Búscame, con el deseo ardiente de pecar Y búsame, que sangren nuestros labios al besar Júrame, que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me abusen Tú me perdonarás Síndeme, que aunque el mundo me juzgue Y que Reese, no me juzgue Y que aunque el mundo me juzgue Y que aunque el mundo me juzgue